El carnaval de Melo en la señal de televisión de Melo, señal 26 de Cable 1 presenta Y nosotros somos un grupo nuevo que veníamos saliendo en otras agrupaciones y queremos apostar a algo nuevo, algo más estilo bien brasilero Nosotros vamos a apostar a eso, tenemos buenos ritmos y buenos toques Un estilo de comparsa y de ritmo realmente espectacular, suena muy lindo, ya lo vimos en el ensayo ¿Hace cuánto que se están juntando? Más o menos un mes ¿Cuántos son los integrantes? Diez ¿De dónde se nutrieron o cómo hicieron para armar el estilo musical? Y nosotros antes salíamos en la escuela de samba La Flor Y nos apartamos porque éramos unos gurises jóvenes que queríamos hacer algo entre nosotros Algo nuevo, yo qué sé, mejor al estilo de nosotros Nosotros tenemos teclado, esto es con melodía Y eso es lo que tenemos, vamos a salir con la reina ¿Va a cantar uno, van a cantar varios, cómo van a manejar eso cuando asumen voces? Eso vamos a ver porque estamos viendo eso, no tenemos cantante todavía Capaz que más adelante ponemos cantante ¿Algo femenino, masculino, en qué se piensa? El cantante es masculino Masculino Bueno, así que gran expectativa entonces para este carnaval Sí, muchas expectativas, sí ¿Responden a algún barrio o son de diferentes barrios de la composición? Hay diferentes barrios, pero la mayoría de la cuchilla Es un outicio de... ¿Por qué? ¡Vamos a ver! ¿Por qué? Gracias.